Música Ahí están todos El VAR, la verdad es que en esta eliminatoria nos trató siempre bien Ahora, esta era cuadro por cuadro Cuadro por cuadro Como la de Brasil con Ecuador que era cuadro por cuadro Se acuerda que el arquero llegó pero ahí con la uña, bueno, así mismo Como la de Ener Valencia, el histórico A ver si sale la mala racha Ener Aquí está Ener Valencia en este estadio, marcó un doblete Contra Bolivia Aquí viene Ener Valencia Para pegarle a la pelota en el cierre de la eliminatoria mundialista Ener y Rudy en el arco El árbitro que hace una última advertencia Los celulares prendidos Los corazones a mil Ener Valencia de derecha Aquí está Le va a pegar a la pelota Ener Valencia El árbitro ya va a autorizar Se viene Ener Valencia Ener lo pegó Se va a largarlo Ener Valencia ¡Sí! 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 ¡Sí!